Muy buenos días, buenos días colegas, muy buenos días público en general. Aquí en el cuarto sorteo, por la puntualidad en sus pagos, les entrega una laptop Ryzen 7 al ingeniero Manuel Sánchez, a nombre del ingeniero Roque Benavides Ganosa, decano departamental del Consejo Departamental de Lima y del Consejo Directivo. El ingeniero Manuel Sánchez Burga, ¿cómo se siente usted de haber sido uno de los ganadores en el cuarto sorteo al premio de la puntualidad? ¿Cómo está? Muy buenos días con todos. Sí, me siento muy contento, muy feliz por este premio, que la verdad es una sorpresa total y es una gran ayuda para el desarrollo profesional. Ingeniero, ¿usted qué opina sobre la nueva directiva? ¿Cómo ve nuevamente el colegio? Sí, me parece que en realidad es una gestión aceptada y entendemos que desde el mes de marzo vienen haciendo ya este tipo de sorteos en beneficio de todos los ingenieros que están al día en sus pagos y agradecerle al ingeniero Roque Benavides por esta gestión que viene apoyándonos a todos los profesionales y es una gran ayuda. Gracias.